Cuántas veces buscando la pareja ideal He caído hasta el fondo de la soledad Y queriendo olvidar el dolor de un adiós Se me pasan los días sin ilusión Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra hechizar Y una fuerza que emerge desde mi interior Me seduce y me pone a merced del amor Y es que tengo el corazón enamorado Que una y otra y otra vez ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Y es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorar hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor mi único visión Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra hechizar Y una fuerza que emerge desde mi interior Me seduce y me pone a merced del amor Y es que tengo un corazón enamorado Que una y otra y otra y otra vez ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Y es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorado Yo me puedo enamorar hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor mi único visión Y es que tengo un corazón enamorado Y es que tengo un corazón enamorado Que una y otra y otra vez ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio Este silencio escondré Demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí En el alma y en el alma Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro